El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz, amiguito. Nuestro versículo para hoy se encuentra en el libro de Santiago. Búscalo, acompáñame a leerlo. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice así, acompáñame. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Interesante, ¿verdad? Nuestra matutina para hoy se titula, Con esmero siempre. ¡Qué raro! Dijo la mamá de Gladys. Algo está pasando con el agua de la casa. El agua que sale por el grifo del patio, lava mejor que el agua de los grifos que están dentro de casa. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó intrigada Gladys. Porque hoy por la mañana noté que los platitos de tus muñecas estaban limpios y brillantes. Tú lavas esas cosas con el grifo del patio, ¿no? Sí, dijo Gladys. Bueno, después de lavarte las manos en el baño para almorzar, el lavabo está manchado y la toalla también está manchada. Realmente no puedo entender cómo el agua que viene por la misma cañería puede lavar tan bien los platos de las muñecas y dejar el lavabo y la toalla del baño tan sucios. Gladys bajó la cabeza avergonzada. Ella sabía cuál era la diferencia. Esa mañana había lavado esmeradamente los platos de sus muñecas. En cambio, al lavarse las manos lo hizo con descuido y no enjuagó el lavabo. Ni se fijó que sus manos seguían sucias, por lo cual también ensució la toalla. Mami, el agua es la misma, dijo Gladys. ¿Estás segura? Sí, yo era el problema. Ahora limpiaré el lavabo con el mismo cuidado con que limpio los platitos de mis muñecas. Trataré de ser cuidadosa siempre, mamá. ¿Te ha pasado lo mismo que a Gladys? ¿Descuidas algunas tareas pensando que no son tan importantes o que nadie va a notar si están mal hechas? Vuelve a leer el versículo de hoy. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Dios nos dice algo muy serio en este texto. Si sabemos hacer las cosas bien y no las hacemos, estamos pecando. ¿Pecando? Sí, cuando somos descuidados y no hacemos las cosas bien y sabemos cómo hacerlas, estamos pecando. ¿Te gusta que te tengan en cuenta para cosas grandes e importantes? Bueno, tal vez necesites hacer como Gladys. Deberás proponerte hacer las cosas bien y con esmero siempre. Sin excepciones, honrando a tu Señor en cada acto. ¿Te animas a probar, amiguito? ¡Qué bueno! Dios te bendiga. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!